El número de días nos da una idea, el año tiene 365 días y en lo que va del año van más de 100 días de bloqueos, entonces es una afectación importante. En los primeros nueve meses de este año los bloqueos se registraron principalmente en Santa Cruz. Afectaron notablemente las exportaciones de diferentes productos y asfixian a las industrias. Se estima que por día estos conflictos generan pérdidas económicas por más de 10 millones de dólares. Para la región, específicamente en Santa Cruz se han concentrado los bloqueos con una mayor frecuencia últimamente y obviamente es una de las regiones más afectadas del país. El viceministro de Comercio y Logística Interna llamó a la reflexión a los sectores. Según información se conoce que los bloqueos en Buenavista, las Tres Cruces, levantan preocupación principalmente para las empresas inmobiliarias. Miren, evidentemente los bloqueos dificultan no solo el abastecimiento interno sino también las de la exportación. Debo señalarles que en el ámbito de las exportaciones, por ejemplo en volumen, estamos exportando lo mismo que el año pasado. Tenemos algún problema en precios internacionales que ha hecho que baje el valor exportado, pero que entendemos que este último trimestre se va a compensar para tener cuando menos el mismo valor exportado que la gestión pasado. Es un perjuicio, sí, ahí llamamos a la reflexión a los que están bloqueando, porque están perjudicando no solo al país sino también a los productores del ámbito rural particularmente.